Lo que no pudo ser el 4 de junio de 1963, J.F. Kennedy firmó un decreto para despojar al banco de la Reserva Federal de su poder para prestar dinero con intereses al gobierno de los Estados Unidos. El presidente Kennedy, anunció que Rockefeller y la Casa Morgan estarían pronto fuera del negocio, declarando así una guerra directa a las familias más poderosas del mundo. Sin tener que pedirle prestado. A la Reserva Federal. Kennedy dio a la Tesorería la facultad para expedir certificados de plata respaldados por reservas de plata metal en el Tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del Tesoro el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. En total, cerca de 4,3 millones de estos dólares Kennedy serían puestos en circulación por este mandato. Las ramificaciones de este proyecto de ley eran y siguen siendo enormes. Con un golpe de pluma, Kennedy dio la sentencia de muerte a la Reserva Federal. Si una cantidad suficiente de estos billetes respaldados en plata hubieran sido puestos en circulación se hubiera eliminado la demanda para billetes de la Reserva Federal porque los billetes de plata de Kennedy estaban respaldados por metales preciosos y los de la Reserva Federal por nada. La orden ejecutiva 11.110 dio al Congreso de los Estados Unidos, la posibilidad de crear su propio dinero respaldado por plata y libre de deuda e interés. Kennedy fue asesinado pocos meses después de firmar este documento, ¿casualidad? Después de su muerte el decreto ha estado oculto durante años hasta caer en el olvido. Lo pueden buscar como decreto 11.110 en Internet. Solo cinco meses después de que fuera asesinado Kennedy, dejaron de imprimirse más billetes de plata. El decreto 11.110 nunca fue derogado por ningún presidente después por orden ejecutiva y legalmente sigue siendo válido hoy día. Porque entonces no lo ha utilizado ningún presidente después. Prácticamente la totalidad de los casi 6 billones de dólares de la deuda federal ha sido creada desde 1963, y si un presidente hubiese utilizado la orden ejecutiva 11.110, la deuda sería muy diferente de los niveles actuales. Quizás el asesinato de JFK fue una advertencia a futuros presidentes que piensen eliminar la deuda federal revocando el control que tiene sobre la creación de dinero la Reserva Federal. Kennedy desafió a los gobernadores del dinero retando a los dos vehículos más eficaces. Jamás utilizados para provocar el aumento de la deuda, la guerra y la creación de dinero por un banco central privado. Sus esfuerzos por replegar todas las tropas de Vietnam en el 64, y por la orden ejecutiva 11.110 hubieran cortado severamente a los beneficios y el control del establecimiento bancario de Nueva York. Síguenos para más leyendas y mitos.